no vamos a grabar un vídeo con el zip a box el módulo de medición de energía y la pinza amperimétrica lo primero que llama la atención del módulo de medición de energía es que se le puede alimentar a 220 y de hecho si lo alimentamos por aquí con fase neutra 220 no hace falta alimentarlo con la fuente de alimentación habitual se le alimenta por aquí vale entonces para meter el cable de alimentación podemos o bien romper aquí el plástico y conectar los cables o podemos abrirlo vamos a hacerlo de la segunda manera simplemente lo abrimos y aquí podemos muy bien conectar un cable de alimentación fase y neutro y lo podemos volver a meter una vez tenemos esto podemos ponerle la pinza amperimétrica la pinza amperimétrica es esta bien en esta cajita vale es muy importante ponerla correctamente en el cable de fase vale ahí si ponemos la pinza hacia abajo tiene que venir la alimentación desde el lado derecho y la carga al lado izquierdo y conectamos el conector a uno de los cuatro conectores que nos permite vienen numerados son el 1 el 2 el 3 y el 4 en este caso lo voy a poner en el 1 vale y entonces ya podemos conectarlo al zip a box entonces ahora ponemos la red entonces ahora vamos a ver que en cuanto le de alimentación al módulo de medición de energía no me hace falta alimentarlo para que el zip a box se entienda ahí está encendido vale y aquí pues nada simplemente tengo un enchufe enfoca para allá un poco tengo un enchufe y tengo la pieza amperimétrica con el cable de fase y alimentando esta redileta es muy importante que miréis que efectivamente el cable que tenemos con un busca polos está cogiendo correctamente el cable de fase con un busca polos y aquí tengo conectado con un enchufe también de medición de consumos para comprobar simplemente de 1800 vatios y podéis comprobar que en cuanto el zip a box se encienda detecta automáticamente que tiene el módulo de medición de consumos detecta que tiene la pieza amperimétrica en el canal 1 y va a detectar las medidas de consumos parlo